Y hablamos también aquí en Red Más Internacional de las tendencias que mueven el mundo y por supuesto de los protagonistas de esas tendencias como los millennials, un término del que seguramente ustedes han escuchado bastante y hoy queremos conocer más acerca de los millennials. Recibimos a Ana Sarmiento, coach y experta por supuesto en ellos. Bienvenida Ana, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Paula, muchas gracias. Bueno, los millennials, sí, yo creo que todo el mundo escuchaba el término, pero no todo el mundo sabe de qué se trata. ¿Quiénes son los millennials y cuáles son las características que tienen? Bueno, los millennials son la nueva generación que está entrando a la fuerza laboral. Nacieron a partir de 1980, algunos consideran que hasta el 95, otros hasta el 2000, pero básicamente es esta gente joven que está entrando en el nuevo mercado laboral. ¿Son diferentes a nosotros? Sí, probablemente a ti no, pero a mí y a los anteriores también. Créanme que yo no acabo de los millennials, tampoco me tocó, estuve por poquito en lo que tiene que ver con años, pero no me tocó. ¿Características de los millennials? ¿Nacieron con la tecnología? No necesariamente, fíjate que en 1980 no teníamos tecnología, pero están mucho mejor relacionados con la tecnología que lo que estábamos en las generaciones anteriores. No sé si tú recuerdas, antes cuando éramos pequeños nos decían, mira, no te metas con el equipo de sonido, no toques el Betamax, que eso es para grandes, y ahora es totalmente al revés. Ahora nosotros los adultos acudimos a los niños para que nos digan, ¿cómo se soluciona esto? Entonces están mucho más tecnologizados, son niños que crecieron en un mundo diferente, un mundo lleno de terrorismo, de desconfianza, y sobre todo con una jerarquía mucho más plana con sus padres. Nosotros, nosotros, con solo mirar que mi mamá levantaba una ceja, ya estábamos listos para obedecer cualquier tipo de orden. Era una generación que simplemente acataba órdenes sin chistar, mientras que ahora nuestra generación está tratando de compensar con ellos, y lo que hacemos es, yo quiero ser amiga de mis hijos. ¿Y eso es bueno, que esa jerarquía esté mucho más plana entre padres e hijos? Pues, la jerarquía con tus padres, o sea, la relación que tú tengas con tus padres es la que te define la relación que tú tengas con la autoridad en el futuro. Entonces, en este sentido, lo que tú haces en tu casa, también lo haces con tu jefe en el trabajo. ¿Qué pasa? Somos más amigos, les contestamos, hay una relación muchísimo más cercana. Y esto es lo que está chocando muchas veces con las empresas. ¿Por qué? Porque yo llego y pretendo hablarte de la misma manera. Claro, tienen ese sentido de autoridad que sí teníamos nosotros. Exactamente. Si es bueno o es malo, ya no hay nada que hacer, ya todos venimos así. Así que lo único que tenemos que hacer es ajustarnos al cambio y comenzar a moldear las empresas para que puedan ser mucho más receptivas a esta nueva fuerza laboral. Finalmente ellos son los que se van a encargar de las empresas en el futuro. ¿Cuáles serían entonces como esos cambios urgentes que necesitan las empresas para hacer ya? Porque si estamos hablando dentro de esos milenios de unos personajes que ya tienen 30 y algo de años, que ya están en la fuerza laboral. ¿Necesitan la empresa también adaptarse a la generación que viene? ¿Cambios urgentes? Cambios urgentes. Número uno diría yo, economía colaborativa. Economía colaborativa me refiero a modelos tipo Wikipedia en el que todos ponemos nuestro granito de arena. ¿Por qué? Porque entre todos construimos mucho mejor. El modelo competitivo en el que yo gano y tú pierdes, ese ya no funciona más. Entonces las empresas tienen que comenzar a crear programas, a crear cambios, a crear cosas en las cuales todos podamos contribuir. Estamos muy marcados con el yo tengo la razón, tú no. Entonces no estamos recibiendo el aporte de la gente joven. Nos cuesta mucho trabajo entender que ellos también tienen para aportar. Y para ellos es importante que las empresas reciban ese aporte. Si las empresas no reciben ese aporte, pasa lo que está pasando. Después de un año se aburren y se van, te dicen voy a hacer ese viaje con el que siempre soñé y ya no están más. Estamos perdiendo mucho, mucho dinero en el sector corporativo simplemente por no poder engancharlos, por no poder darles exactamente lo que ellos están buscando. Dicho lo cual, no estoy diciendo que tenemos que hacer todo lo que los millennials digan. No, hay que cambiar ciertas cosas también con ellos. Hay que fortalecerlos, por ejemplo, en temas de autoestima. Vienen con una autoestima débil, diría yo no débil, frágil. En la medida que les dices cualquier cosa, se sienten, hay que mirar por dónde se nos acercamos. Los índices de ansiedad y estrés se han disparado mucho desde los años 90. ¿Y qué se ha identificado en torno a esa baja autoestima de los millennials? ¿En dónde radica? Bueno, un poco los hicimos así. Si te fijas bien, siempre hubo una terapia para todo. Siempre era tú estás débil en esto, tú tienes que superarte, tienes que hacer esto bien. Y los fuimos poniendo en terapias, 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 el coche. Y ellos se acostumbraron a que ellos no lidiaban con sus propios problemas. Entonces, lo que pasó es que ahora no saben cómo lidiar con ellos y están entrando a las empresas todavía, digamos que inmaduros emocionalmente para lidiar con las cosas del trabajo. Es decir, Ana, son importantes porque son la generación que hay en este momento empujando lo que viene de aquí para adelante. Nosotros, aunque todavía estamos muy jóvenes, pues sí hay que decirlo, ya vamos un poco corriéndonos para la salida. Entonces, hay que preparar no solamente el mundo empresarial, sino el mundo, el entorno, la sociedad en general, para recibir a los millennials, entenderlos, pero que ellos también se tienen que adaptar un poquito a esta sociedad. Esto se trata de que hagamos un puente y construyamos entre todos. No de que ellos destruyan lo que nosotros ya hicimos, sino que entre todos creemos algo mejor. Pues interesante conocer acerca de los millennials, ¿sabe? Ana Sarmiento, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Muchas gracias, Pablo.